Hola, hola mi amigo Este corto de video es para invitarlos porque hoy 27 de marzo voy a grabar mi nuevo visual mix de reggaeton este será transmitido por Facebook Live en mi fanpage entonces hoy a las 6 y 20 de la tarde iniciaré transmisión no se olviden, quedan todos cordialmente invitados